en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, FRP, liberación y ayuda para tu android, si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos, porque en este caso vamos a hacer lo que es la quitada de la web id del Nova 9 ok en este caso es la única herramienta que lo está haciendo sin riesgo de brick ni que se va a quedar pegado el logo ni en el recovery es la chita tool lo pueden entrar con herramientas pero siempre lo deja en brick o lo deja pegado en el recovery que se yo enseño el modelo exactamente que yo voy a hacer el nam lx 9 ahí está este con él prácticamente con el id activo es muy sencillo de ocuparse hasta se van a reír de cómo se ocupa la chita tool es bastante buena les sé decir antes de continuar como siempre les invito a que me regalen un like se suscriban y activan la campanita y aquí en los vídeos me ayudan un montón así si usted quiere también puedes adquirir tan hermosa herramienta de verdad es muy funcional muy buena pronto veré si hago un directo de la misma herramienta para que usted pueda ver todas las funciones en total de la herramienta bien es muy sencillo vamos a irnos exactamente a la pestaña de qualcomm vamos a manejarlo por procesador en este caso por procesador o si no es la pestaña de qualcomm y vamos a irnos a la opción que dice server ojo para este proceso vamos a necesitar destapar el dispositivo y hacer test point que es lo que crear puerto qualcomm aquí vamos a irnos a service y en service lo que vamos a hacer es buscar el puerto aquí service vamos a buscar nuestro modelo en este caso sería tengo el honor perdón el huawei es un honor vamos a poner aquí el modelo en este caso podríamos poner el modelo exacto que tenemos o el nam l xx y ahí vamos a darle un clic y después de esto vamos a hacer test point aquí le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar el puerto que se nos genera al hacer el test point ok esencial que tengan los drivers correctamente instalados para que les aparezca el puerto cual porque si no no les va a aparecer dicho puerto y no funcionará bien aquí vamos a hacer el test point ya seleccionado nuestro modelo y van a ver que aparece en la herramienta y al puerto y también en la mixta los dispositivos el puerto ahí vamos a hacer test point y listo vamos a bajar y aquí vean ese puerto es el que tiene que generarlas y al curva del 98 90 08 listo si se fijan en la herramienta también ya apareció el puerto entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo es un solo clic ok un solo clic súper funcional sin ningún tipo de problema aquí donde dice un log wow id vamos a darle un clic y fíjense ahí está haciendo el proceso vean dijo ok un locking wow id ahí vamos a esperar ok listo lo reinicia y ya voy a dejar en pantalla este el reinicio y ya cuando es el va a quedar así en el reinicio y luego ya cuando es cuestión de configurar y llegar al menú vean es súper fácil no es no cuesta absolutamente nada es cuestión nada más de pues tener la herramienta les dejo un contacto en el primer comentario fijado por si quieren pues tener la herramienta de una manera segura y confiable ok espero les sirva cualquier duda hacerla saber en la caja de comentarios nos vemos en la próxima